La violencia de género es toda violencia que pone en peligro los derechos fundamentales, la libertad individual y la integridad física de las mujeres. Quiero estar siempre contigo. Pero conmigo y con nadie más. ¿Sabes que si alguien te mira o te dice algo, voy a por él? Anda, Johnny, no exagero. Pero si no exagero. ¿Sabes que tú eres solo mía? Que no te voy a compartir nunca con nadie. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo coges? No será algún tío. Que me estás haciendo daño. No, perdona, lo siento. No era mi intención, ¿vale? ¿Te quieres beber un botellón este finde? Bueno, vale. Pero ponte guapa, ¿no? La escena lo que se pone de manifiesto es un chantaje emocional. Es decir, como el chico coacciona a la chica para que la chica no se comporte como es, sino realmente como él quiere que sea. Por tanto, él está exigiendo que se olvide de como ella es. Y ella, en su proceso de socialización, en el que las mujeres normalmente hemos aprendido a buscar maneras de agradar a los demás, complacer a los demás, nos sometemos a la búsqueda de aprobación de la figura de autoridad que en esos momentos para nosotras es el chico. La chica renuncia a sus gustos, renuncia a su estilo. ¿Y qué ocurre? Que cuando el patito feo se convierte en cisne, es decir, la mujer emerge, el chico ya no le gusta como es. Entonces, empieza otra vez a coaccionar. ¿Cuál es la estrategia de la chica? Volver otra vez a mostrarse como el chico quiere. Es una forma de coacción. Es una forma de violencia psicológica, de control emocional, que a medio o largo plazo sí que está generando mucha lesión a la mujer, porque realmente esa chica no puede ser como ella quiere ser, no puede vestir como ella quiere vestir, no puede relacionarse como ella puede relacionarse. Por tanto, es una forma muy prototípica de la violencia en este tipo de relaciones, en este grupo de edad. Yo me llevo 14 años con mis hermanos y son una chica y un chico. Y a mi hermano, sobre la hora de salida, sobre las cosas que hacía, es totalmente diferente. No tenía tanto control como no ponían a las chicas. En la publicidad, depende del tipo de producto, suelen salir más mujeres que hombres. No sé, debe de ser porque en toda la historia siempre ha habido maltrato hacia la mujer. Hasta que se firmaron los derechos de igualdad de la mujer, pues siempre ha habido más maltratación a la mujer que al hombre. Entonces yo supongo que será por... O sea, que se hace más hincapié en el maltrato a la mujer que el maltrato al hombre. Que yo pienso que no se ha de más casos de hombres maltratados porque nos da vergüenza reconocer ante la sociedad que su mujer le está dando. ¿Qué opino? Pues eso. De primera, es que no creo que el maltrato que hagan las mujeres a los hombres sea el mismo de nunca lo ha sido. Es que es que se entiende por maltrato. Porque un maltrato continuo, como les ocurre a las mujeres, que las están maltratando durante mucho tiempo, hasta que al final las matan. Si mataran todos los días a los hombres, saldrían a hacerle igual, ¿no? Porque no van a salir. La mayor parte de los estudios sobre el tema señalan que el comienzo de la violencia suele darse en las parejas más jóvenes. Hinton encuentra que los adultos datan el primer episodio de violencia a los 15. Oleray, en el 97, encuentra que el 40% de las relaciones de pareja de adolescentes de entre 16 y 17 años se caracterizan por presentar agresiones físicas en ambas direcciones. Yo creo que chicas y chicos jóvenes todavía no hemos conseguido esa igualdad real. Sí que es verdad que hemos conseguido la igualdad formal, pero la igualdad real, lo que nos sentimos como mujeres, lo que nos sentimos como varones, todavía no somos iguales. Solo un 25% del alumnado de carreras técnicas son mujeres. El desempleo juvenil afecta más a las mujeres con una tasa de paro del 21% frente al 14% de los varones. El 42% de las mujeres que han trabajado han abandonado su profesión alguna vez para el cuidado de los hijos e hijas. El 90% de la violencia intrafamiliar es violencia de género, o sea, la que ejerce el hombre sobre la mujer. 70 mujeres mueren al año en España por la violencia de género. 400.000 mujeres sufren violencia de género en España al año. Ahora a las jóvenes las diría, no os olvidéis de ese espacio que hemos ganado algunas, seguir con ellos. Y esos espacios nos llevan a tener un espacio interior nuestro. No tenemos que dejarnos convencer por ese chico que es el que sigue dominando, porque el que domina parece que es el que gusta, pues vamos a buscar otros valores en los chicos. Eso me refiero a las mujeres. Hay que hacer un cambio, tanto chicos como chicas. Y que cambie la sociedad es de vosotras. Yo sí digo, hay leyes que son importantes, pero las leyes no cambian actitudes. Las actitudes las tenemos que cambiar nosotros. Muchas veces, cuando estás enamorada, sientes que no importa nada de tu alrededor y que tu mundo se centra en el que crees que es el amor de tu vida. Normalmente, dejas todo de lado, empezando por los estudios. Faltas a clase, empeoran tus notas y todo por estar con él. Por muy enamorada que estés, no dejes que te obliguen a hacer cosas que no quieres. Y si mantienes relaciones sexuales, hazlo con protección. Y si mantienes relaciones sexuales, hazlo con protección. Me parece mejor. Te quiero. Y yo. Y si mantienes relaciones sexuales, hazlo con protección. 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 Gracias por ver el video.